No se confundían entre ustedes Eh, no Pero nos mandaban A diferentes lados ¿A dónde iba yo? Con Puta madre No mames ¡Qué pedo! ¡Se me la ve horrible, güey! ¿Qué mamá de César? Güey, ¿qué mamá de César? No mames Con razón vi un cuerpo ahí cayéndose, güey Tom, mira, complétalo Y apagaste a Armor y quédate campeón Yo voy a la izquierda con Armor Ya Ah, ya hay dos De ellos ¿Quieres la manzana? Nosotros tenemos Nosotros tenemos uno con Armor Me mataron con una flecha de helado En la izquierda son dos en Armor Nosotros estamos con Armor Lo bajé Ah, ya mataron Igual como quiera le bajaste, oye? Sí Muy bien Lo siguiente que aparezca Haga escaleras a los lados Ya tiene armas los de derecha, ¿no? No Creo que nomás el Tomás Sí, nomás Tomás Aguas Aguas, aguas Tengo uno de Ok, ahí llegó el Nacho Olívalo, olívalo, olívalo Olívalo, olívalo Voy a extender Ok Ah, se quiere shotear Creo que están avanzando Ya sé, Diego Igual tienen uno sin Armor Tú, izquierda Sí, sí, sí ¿Los puestamos o qué? Eh, cuidado, eh Tú, Diego Sí Están los dos Mi polardo no está ven todo el rato Yo lo estoy distraendo Si quieres tú organiza de ese lado Tú, Diego Nos están guateriando las escaleras A ver Voy a avanzar hacia abajo Me han quitado esa agua Puta, me están chitando el loto Puto la agua ¿Ya la quitó? Cuidado tu Creo que te vieron Sí, sí me vieron Me vieron lo bipolar ¿Los de izquierda ya tienen Armor o todavía no? Sí, hay dos con Armor Voy a subirla, Tomás ¿Ya está subiendo? Ya, ya, ya Bueno, bueno Creo que ya te escucharon Lo va a hacer Focus a Gordovary Lo tiré Los matamos Tenemos a todo Tenemos derecha ¿Dónde están? Dos atrás Dos atrás Sí, sí Lo convé Vamos, vamos, vamos Llego su Maté a Tom Nomás queda Hipster Se fueron para atrás los dos de acá de izquierda, eh Se metió uno Creo que te Creo que da pushar, eh Hipster, vos Creo que va a pushar Bien Voy sin Armor, eh Ahí déjame el Armor tirar Dale, yo tengo igual Dale, dale, dale Ahí voy Aguanta, aguanta, aguanta Buenas noches Buenas noches Entra la de derecho Ok ¿Cuántos hay extra? Dos La otra La otra La sí la están defendiendo Ahí se viene Se viene Esta la está defendiendo La otra la está defendiendo La otra la está defendiendo Jofre Que me ponen ayuda Algo por arriba Ya, ya, ya Estoy aquí Juan, si les quieras pushar Sí, sí, están a medio arma Dale, Diego, tú Ustedes aguantan arriba Ah, mames Nacho Creo que mate a los dos Sí Buen extra Si Nacho Se te vea por el mapa Si puede salir, Xochas Estoy aguantando Aquí en el spawn Bueno No sé si me está campeando O alguien O sea, te regreso No, no, mejor no Mejor no Sí, sí, ya lo vi Mate a uno, creo Sí Así es No, no, no No salas tú O si saliste Estoy arriba de Si no te regresas Mejor Sí Porque no sé La neta Se me hace raro Que nadie me haya visto Como que me están buscando Creo Bueno, entonces Espérate Entonces, espérate A que A que te pushen A la neta Ya le di tres flechas ¿Te mataron extra? No, creo que me está subiendo uno A mí me está subiendo uno Así es El bipolar No tiene muchas encima Está atrás de la palmera Ayúdenle a sacar a Zorchas Porfa No, Zorchas Yo digo Que mandé a Zorchas Para acá Para sacar Para sacar Para sacar Un chingo Hay que decir Zay Estamos en una Arriba ahí escondida Los están quitando ¿Te mataron a Zorchas? Bueno No, estoy aquí Pero ¿Cómo se llama? ¿Agarrar un Zay? Sí, ya lo tengo Ten cuidado Que hay un bloque ahí Si no se regresen Todos a ponerla No se regresen Tommy, tú quédate Tommy, tú quédate La tengo yo Zorchas, ven para acá O dale Eh, tranquilos Tranquilos Están no blancos Buenísima Buenísima La sacamos La pongo yo Ok Ya estoy acá en base No, tranquilo No los han visto ruchar Por arriba Ah, te pongo arriba, ¿verdad? Sí, hasta arriba ¿Quieres un aliar a Zorchas Y yo me voy para arriba? O le escuchamos Le puchamos así De dos, Zorchas No No, eso no me mataron No, no No le di nada Te mataron Uy, me dejas solo Llego, ya está Cuidado Que no Ya, lo maté Lo maté No, lo mataron Uy, bueno, igual El amarillo Cierre abajo, ¿verdad? Te va uno Sí, sí, sí Pero tú Tú quédate arriba Tú quédate arriba Yo los aguanto aquí Tú sigue avanzando El sky Tomás que ya tienen Los dos defensas Da igual Vamos ganando Nada más hay que mantener No, Zines es el otro de defensa, ¿no? Sí Zines está aquí en frente de mí En la isla de enfrente Mandaron del lugar Nada más hay un defensa entonces Ya los le eché mucho al cien Uy Me tiró ¿Tienes otro? Diego, ¿te vas a tirar el otro por atrás? Están avanzando Esca ahí en derecha Yo ahorita voy a derecha Son tres en derecha Necesitamos ayuda en derecha, ¿eh? Porque son tres No, a ver Si quieres voy yo Que lo estoy respanando No, mames No, no, no Ven para acá Ven para acá Porque nos van a pujar Nos van a matar Aguanta, güey izquierdas Te va uno Te va uno, Marón Sí, 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 sí Ya, ya subí Ya mató Sí, él está aquí ¿Ustedes no les pasa que bloques son invisibles? Y luego te quedas atorado Sí Bueno, me acaba de pasar esto Sí, me va a traer Uno que se sube a la puerta de arriba A la izquierda No, nos quita a la izquierda Diego, aguanta No, te visteo, Tommy Voy a subir, ¿eh? Porque Tira uno de Contra tres Tira uno de Bueno, adiós Aguanta, vamos Ya, ya, ya lo tiré Ya lo maté Eh, están pujando a la izquierda Sí necesitar Lo voy a ir Sí, en la izquierda Son cuatro Ayúdense, ayúdense Ahí vamos tú y yo En derecha Creo que hay dos Son cuatro Estoy yendo Ahí es Faram Ya lo tengo aquí encima Eh, uno atrás y mi izquierda Estoy subiendo por abajo Entra lana Buena, buena Viene Ayúdenme 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 Lo maté Uy Ah, me caí Me caí Está aquí abajo Son tres Y en tirado Ah, Nacho no se murió Nacho no se murió Sí, pero de todos modos Vayan a ayudarlo Sí, sí Voy a ir Lo maté Lo maté Háganse 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 Uno que se quede Voy a ir a izquierda Porque necesitan ayuda Te van atrás Atrás bipolar Do izquierda Pichis Se está rushando No Se regresó Para matarnos Que no les hagan Spawn kill Que no les hagan Spawn kill Buena Mataste a uno Dale, maté Mátense el otro Háganse Atrás Lo van a intentar Quieres salir Acá Ya estoy Acá Venga Ayúdense 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 Cine es muy low Sí, demasiado Muerto Lo estoy holdeando Si no te vienes Hasta conmigo Te vienes hasta acá Muerto Sí Toma Me regreso Me regreso Regresate Regresate Tíratelo No salió Por arriba No, lo mataron ¿No? ¿Lo mataron? ¿Era solo cines? Ah, que Es que ¿Alguien para romper O lo rompe yo? No No, creo que sí Salió uno Sí, salió uno Para más Vente a hardcore Vente a hardcore Sí, sí, sí La sacó La sacó Ahora concentra Concéntrense En sacar a La next Extra Y que no pasen Por derecha Y que no pasen Por derecha No hay nadie Ni siquiera de ellos Bueno, si Ya estoy contigo Cuidado Cuidado que no te tire Ah Ven hardcore En izquierda quedó uno Lo campeé o Contigo Este Atrás, atrás Necesitamos ayuda Sky de derecha Sí Tengo dos Güey ¿Qué es el pedo? No, acá tenemos uno Alente Ahí viene Bueno, contigo Blitz Me quedo campeando A este Vente Vente Y ahorita Pero quédate La parte de arriba Quédate la parte de arriba Para que Para que Jesus Vaya allá enfrente Sí, sí Me mató al hipster Nomás mató al gordo Verde Necesito a alguien Más en derecho Yo estoy siguiendo ¿Quiere que vaya? Pues no sé Pero faltó Hay gente Sí Porque tengo A dos campeándome Ah, es que está Sí Me voy con ellos Me voy con ellos O mejor saquen Lo mejor saquen Nosotros Nos aguantamos De todos No se vayan todos ¿Cuántos son En derecha De nosotros? Tres Dos sin armor Dos sin armor De ellos Abajo, abajo Nos ven Los de izquierda Para atrás Frama Eh, tiene uno abajo Sí Si me ayudan No, es Frama Ayudan Vamos Más por ahí Más por ahí Más por ahí Eh, viene Blitz Viene por arriba Pues también Arriba, güey Tú ve arriba Acá está muy bajo Está muy bajo Que no te voy a matar Eh Les va a decir Queda Frama abajo Todavía Me dejaron de mezclar Tiene un armor Me va a tirar Ya maté Frama Tiene un armor Me tiraron No me mató Uy Te fue el chico Se me tira el hipster Ya la maté Ya la maté Me mató Vete sin armor Claro Uy, mi juega Bien agresivo Pero es que Chito Ahí la dejé A mí me están buscando En derecha Tengo a Tom Sí Y a Gordori Sí, creo que podemos avanzar Está el Tom Acá ¿Avanzas? Te van a A lo mejor te tiran No te vienes 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 Traten de sacar al extra Mejor atrás tenemos uno Sí De lugar de pasar a lana Traten de sacar Me lo convié Mejor sí Traten de sacar ¿Qué te falta? Te acaban de ver Sí Voy a intentar salir Yo entré Por cualquier cosa Ya nos rompieron Lo hubiera Lo hubiera Mejor sacado Lo hubiera sacado O no pudiera Es que no va a ser Lo hay Creo que ¿Tenemos en la foca? ¿Siguió esa lana? No sé que te falta Lo hay Creo que hay uno Rushando Por la izquierda No sé No estoy muy seguro ¿Por la izquierda? Sí Tú no salgas por nada Al mundo Para que estén ahí Bueno Es que tienes uno arriba ¿Lo matas? ¿O te ayudó? Y el anacho Mataron La sky Le puedes chutar A anacho Para que no Lo maté Sí, ya escuché Vamos a estar escampeando Sí, sí Cuatro Anacho ¿Cuántos son en derecha? Ah, pero sigue habiendo uno Me maté a la izquierda Mátelo Vayan a matar Y capturen ese lado No, de derecha En izquierda lo perdí Sí, es en derecha Yo puse poquillo Y se me vinieron Este, ¿sigue el otro? ¿Por qué? ¿Sigue el otro? ¿O todavía? ¿O ya se fue? Se metió tú en el día Yo creo porque Ya no No sé, se regresó la lana Y ya Aquí está el gordo Me mató Está shifriando El de izquierda Está apeteando igual Muerto Vete pa' atrás Están flechando igual Yo lo maté Ah, no lo bote Ah, sí lo maté Me maté a dos de izquierda ¿Viene otro por izquierda? ¿O quién es ese? Es Frama, ¿no? Frama izquierda Sí, Frama izquierda Sí, Frama izquierda Sí, Frama izquierda Está construyendo Le chuteé Pero no Nomás lo tiré Y en derecha Me vino uno sin arma Y otro Te dejo el pecho de Estoy llegando a derecha Ahí te lo tiré No mames ¿Dónde? Se va uno para abajo Sorcher Sí, lo vi Los dos están aquí abajo Uno se regresa Axel, está saliendo Axel, ayúdenlo Ayúdenlo Se está regresando Uno de izquierda Ayúdenlo a salir En Frama En esa roja En Frama Va a salir por derecha Por su derecha Ok Tal vez se regrese por ti Aguántalo Sí, sí Ahora cambia Ok, cambia, cambia Sí, sí, sí Ah, me caí por un hueco No importa No Mátalo Buena, buena ¿Atrás? Dale ¿Aquí les dejo el save? 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 Ahí les dejé el save Ustedes matenlo Agarren el save Ustedes tranquilos Uy Maté el save Maté a él Creo que tengo el save Pero Sí Estoy muy low Yo voy a agarrar el save Ayúdense Ya lo tengo Estoy vaqueándome yo Estoy en Cora Por si me muera Ahí él lo agarran Te hago tu vida aquí Más perdón Ay, me tiré igual ¿Lo tenemos? Sí Te dan cuidado Te dan cuidado No estamos los dos acá No estamos los dos acá Y yo me maté muchos en el... Nacho me viene Nacho está rushando Ya la tengo Ok Te va de todos modos Para arriba Te va por arriba Bueno Ahora pues Adiós 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 Adiós